para que vea cómo van cambiando las cosas en los medios corporativos. ¿Ya viste cómo se burlan de Ciro Gómez Leiva? ¿Ya ha convertido en algo así como el payaso de las cachetadas? Le digo, ¿de qué me hablas? Y me mandó este videíto donde se ve un intercambio con Germán Martínez. Échelo, don David. Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué se siente haber sido arrasado, Germán? Lo digo con todo respeto. ¿Cómo fueron arrasados la tarde-noche del martes, la madrugada de ayer? Pues se siente como cuando a ti te pasa una mañanera por encima. No mames, no mames, no mames. Imagínense que los amigos de Ciro, ¿cómo se siente que les pasen por encima? Pues como cuando te chingan en una ma... No, 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 no.